Si vas para Chile, te ruego que vas a ir por donde vive, mi mamá, es una casita muy linda y chiquita, que está en la pala de un serbo en la pala, la broma en la pala, si la luz no quiero, al tener pensado se llora, que llora, como mi Dios la quiero. Si vas para Chile, te ruego que adjero, le digas a ella, que de amor me muero, pues brindas la llama tan forte, y en la punta o en los cerros del cielo, y los soldados en la pala, 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 y los soldados en la pala,